¿Qué tal a toda la gente? Espero se encuentran a lo mejor una vez más. Un saludo a su amigo BrancoFutbol y bueno, hoy les traigo un nuevo video. El Mundial de Qatar ha concluido y con ello Argentina logra su tercera estrella. Creo que sin duda fue una Copa del Mundo la cual nos dio muchas emociones, nos dio muchos goles. Siendo inclusive el Mundial donde se anotaron más goles en la historia, con un total de 174 para ser exactos. Y además de muchas emociones y sorpresas, dejando así una final Francia contra Argentina. Que en el papel sin duda que lucía bastante atractiva, un duelo muy parejo en el papel también. Realmente si checábamos las dos plantillas, creo que en ambas nóminas encontramos hombre por hombre jugadores que marcaban mucha diferencia. En la portería, en la defensa, en el medio campo, así como en el ataque. Antes de continuar con este video, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram en ese orden para que no te pierdas todo lo que hace Franco Futbol ahí. Ahora sí, continuamos con el video. Como lo decía, un duelo parejo. Por ahí llegaban, si quieren, algunos partidos sufriendo, algunos partidos dejando dudas. Pero al final del día sacando las cosas adelante. Al final del día cumplían con lo que tenían que hacer dentro de la cancha. Yo creo que Argentina en particular generó muchas dudas en lo que fue el partido con Australia. Que lo saca justito, justito. Bueno, en cuartos le sacan el partido ganado prácticamente. Pero a pesar de eso logran sobreponerse en la tanda de penales. Entonces es algo lo cual daba cierta seguridad. Y tomando en cuenta que Argentina tenía un nombre como, o tiene mejor dicho, un nombre como el Divo Martínez. Ellos firmaban un escenario así en una semifinal o en la misma final que se dio al final del día. Con Francia yo creo que donde termina sufriendo es con Inglaterra. Por ahí, en esos tramos de partido donde Inglaterra estaba presionando alto. Esos tramos de partido de Inglaterra se veía más incisivo. Obviamente sin dejar de lado ese penal absurdo, infantil que comete Theo Hernández. Y que prácticamente a Francia lo ponía contra las cuerdas. Prácticamente Inglaterra tenía todo para avanzar en ese penal. Y Francia se favoreció o corrió con la suerte o con la buena fortuna de que Harry Kane fallara. Y así logrando llegar a la etapa de semifinales donde, es cierto, le gana 2-0 a Marruecos. Pero Marruecos estuvo a nada de meterle algunos goles. Y no es por varias intervenciones en defensa. Goles que prácticamente lo salvan en la línea. Y que eso les vale el pase a la final. Realmente analizando más a fondo, yo pienso que tanto Argentina como Francia solamente tuvieron un partido tranquilo. Hablando de esta fase de eliminación directa, yo creo que a la Argentina sin duda fue el partido con Croacia. Más allá de que por ahí se discutía, o se siga hablando inclusive sobre ese penal, si Livakovic impacta a Julián Álvarez o si Julián Álvarez es el que se termina impactando con el arquero croata. Creo que al final de cuentas Argentina fue superior. Así como el único partido que Francia tuvo tranquilo, digamoslo así, fue con Polonia. Porque Polonia sabemos que jugaba horrible y era un equipo al cual no ofrecía nada. Era un equipo al cual mostraba sus carencias desde la fase de grupos. Desde el primer partido con México. Ya mostraba ese flojo funcionamiento, vaya. Ya pasando al tema de la final, yo creo que sin duda fue una final bastante agradable. Fútbol en estado puro. Goles, espectáculo, incertidumbre, emoción. Una montaña rusa de emociones, vaya. Todo lo que quieres que un partido de fútbol tenga. Todos esos condimentos sin duda estuvieron en esta final. A pesar de que Argentina prácticamente tenía resuelto el encuentro. A pesar de que Argentina presionaba alto. Era un equipo agresivo. Era un equipo que a base, ojo desde mi punto de vista, no a base más de lucha, entrega, sacrificio. De ese juego en equipo. De esa intensidad. Al final lo terminan sacando adelante. Porque a pesar de ese penal dudoso sobre Di María, que a punto de vista mío, en opinión personal, pienso que ese penal cada vez que lo repiten, cada vez que lo sigo viendo, me parece menos penal. Yo creo que al final del día, para mí, Ángel Di María se deja caer. Creo que afloja el cuerpo. Más allá del movimiento de Dembélé. Para mí es un movimiento involuntario del jugador. El gol de Di María me parece una jugada muy bien elaborada. Espectacular los toques de balón en toda esa transición. Más allá del error de Francia al regalar la pelota en esa zona del campo. Y como lo decía hace un ratito, prácticamente Argentina tiene el partido controlado hasta que Mbappé se echa el equipo al hombro y mete esos dos goles que fueron determinantes, sin duda alguna. Lo de Mbappé es impresionante. Un tipo que en Copas del Mundo da la impresión que es su torneo, ¿no? Da la impresión que es la competición que a él más le gusta jugar, lo que mejor le sienta. Un hat-trick en una final de Copa del Mundo. Y si a eso le sumas que tiene 13 goles en Copas del Mundo igual, creo que es para quitarse el sombrero. A sus 23 años es un hombre que está destinado a... A ver, sin volvernos locos, pero está destinado a ser de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Y va encaminado a superar a Pelé, ¿no? También en goles en Copas del Mundo, vaya. Entonces yo creo que estamos presenciando algo único. Algo que puede ser histórico a mi punto de vista. Jugadas puntuales, sin duda que me quedo bastante con una tajada de Lloris en el tiempo extra. Y un mano a mano de Colombo-Ani, que sin duda ahí pudo estar el título para Francia, ¿no? Para mí es más acierto del Dibu que error de Colombo-Ani. Porque a pesar de que Colombo-Ani... Si ustedes quieren, el remate fue... El remate fue en medio. Al final ya termina siendo un disparo muy potente. Entonces, aún más mérito inclusive. Pero bueno. Y como le decíamos, el Dibu Martínez termina siendo factor en los penales. Un hombre que te podrá caer mal, te podrá caer bien. Es un especialista, una taja penales. Todo lo contrario a Lloris, que es un tipo más obrio. Un tipo que a lo mejor no es su mejor virtud. Y ahí quedó evidenciado. Quedó evidenciado, más allá también de los jugadores por parte de Francia, que erraron su penal. Quería comentar el caso también de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, un jugador bastante completo. Un jugador que tiene muchas credenciales. Un tipo de bastante calidad. Que no nos habíamos cansado de elogiarlo. Pero que en la final lamentablemente queda de ver. No por nada sale de cambio. Y yo creo que fue un tema más allá de lo físico. No sé, por ahí quedó un poco decepcionado de la actuación de él. Porque creo que es un jugador el cual podía ser determinante, tanto en defensa como en ataque. Aunque igual por un partido la calidad que tiene no la va a perder. No se le quita esa calidad. Lo de Messi, yo creo que el debate ya termina de si están los mejores de la historia o no. Inclusive desde antes de la final, desde antes del Mundial ya era parte de los mejores de la historia. Pero ahora ya se sienta en la mesa de Maradona y de Edson Arantes, su nacimiento Pelé. Más allá de esas carencias que el arbitraje mostró cuando Argentina se veía favorecido. Yo creo que al final de cuentas es un justo campeón. Es un campeón el cual hizo muchísimos maritos para llegar hasta ahí. Tomando en cuenta el primer partido con Arabia donde todo parecía tragedia. En las siguientes jornadas mundialistas. Lionel Scaloni y su cuerpo técnico conforman un equipo el cual se sobrepone a todo. Y con todos los escenarios en contra logran sacarlo adelante y ser campeones del mundo. Y ojo, lo de Francia no lo quiero dejar de lado porque hubiera sido una hazaña si hubieran sido bicampeones. Ya que con tantas bajas, con tantos problemas, que si este virus del camello, que en tantas, tantas y tantas cosas. Creo que a Didier Deschamps todavía le da crédito para cuatro años más. Creo que todavía tiene esta selección francesa mucho, mucho con qué trabajar. Tiene muchísimo por pulir inclusive porque recordemos que los jugadores franceses en su mayoría todavía son muy jóvenes. Dentro de cuatro años, 2026, Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Son gente que van a llegar experimentados. Unos van a llegar inclusive en su madurez plena. Vaya, es maravilloso y que sin duda alguna seguirá siendo un proyecto interesantísimo. De eso no me queda ninguna duda. Y ya para finalizar el video, será interesante ver a Argentina cómo plantea el Mundial de 2026. De qué manera por ahí sustituirá algunos huecos que son sustituibles. Vaya, son jugadores los cuales puedes cambiar. Y cómo estos jugadores como Enzo Fernández, como Julián Álvarez, por nombrar algunos ejemplos, cómo evolucionan a futuro. Será bastante interesante. Y que con la Copa América 2024 es un torneo bastante atractivo en el cual se podrá ver esta evolución o ver de qué manera va caminando esto. Más allá de estas actitudes que por ahí tuvieron algunos jugadores de la selección. No, yo no comparto. Yo no comparto los gestos, las expresiones del Divo Martínez. Pues tampoco las comparto, pero pues es lo que hay. Y cada uno se hace responsable de lo que dice y de lo que hace. Y más en una clase de torneo como esta. Que no lo tenemos todos los días y que es algo único. De baja categoría y de poca clase. Creo que hay que dejarlo así. Y bueno, un campeón merecido. Un campeón justo. Un campeón que la peleó. Supo sufrir. Supo sobrellevar los partidos. Y al final supo ser contundente en las instancias decisivas. Por mi parte fue todo. Espero te haya gustado este video. Espero te haya entretenido este monólogo. Los invito a suscribirse al canal. Un like. Activar la campanita, ya se la saben. Y como siempre, yo soy Franco Futbol. Te deseo lo mejor. Hasta el próximo video.